La tormenta tropical Barry, a su paso por Puebla, generó más de 48 horas de lluvia torrencial en la Sierra Norte. El fenómeno afectó las actividades cotidianas de unos 65 municipios. De manera preventiva, la Secretaría de Educación Pública suspendió clases en 2.980 escuelas. Pero como lo dejaron a criterio de los papás, pues muchos no vinieron y ahora me acaban de avisar que ya es hasta lunes para presentarse. Autoridades escolares apoyaron la medida ya que los alumnos viven en comunidades lejanas, de difícil acceso y con lluvia el riesgo es inminente. Yo tengo alumnos que viajan desde las 6 de la mañana. Por ejemplo, hay quien se traslada desde las coles de San Juan Chutetelco, de Atempan, de los lugares aledaños, Coguisco, Chinautla, El Fresnillo, Santa Rosa. Entonces son zonas en las que no hay mucho movimiento de automóviles o de combis o de medios en los que ellos se pueden transportar y entonces caminan para llegar acá a la institución. Teciutlán fue el municipio más afectado. Se registraron dos deslaves menores en carreteras, cinco deslaves en vialidades internas, siete casas inundadas, caída de tres árboles e inclinación de un poste de Comisión Federal de Electricidad. 1.500 familias están en riesgo, habitan en laderas de ríos. Teciutlán tiene 88 zonas de riesgo. Son diferentes colonias, diferentes lugares que hemos ya monitoreado, ya tenemos un atlas de riesgo. Estas personas saben que se localizan, viven en un lugar de riesgo, un lugar que si acaso lloviera con más intensidad de 200 hacia arriba milímetros, tendrían que ser reubicados o pasar en un albergue. También se evitaron actividades al aire libre, se usaron impermeables y botas, la actividad económica decreció. Con la superficie húmeda se teme que ocurran deslaves, por lo que la alerta y los recorridos de verificación permanecerán. Ahorita estamos todavía esperando que arriesgue más la lluvia. No dejaremos de irnos a nuestros domicilios, estaremos pendientes las 24 horas junto con las demás áreas de este ayuntamiento. La zona de alto riesgo es monitoreada permanentemente por el Centro Nacional de Prevención de Desastres a través de sensores. Medida adoptada desde 1999, cuando un cerro se desgajó, tragedia que provocó al menos 197 muertes, más un número similar de desaparecidos. Con imágenes de Álvaro Morales, Abel Martínez, Sistema Informativo Tribuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!